Con esta guitarra Traigo una copla Que el viento me regaló Entre silbidos de cardenales Orzal calandre a mi copla nació Este fogón es de mate amargo Como en Terriano no puede faltar Un criollazo que iban en cuerdas Y se echa el trago pa' festejar Este es mi pago y así es mi pueblo Se anda de paso, arrímece hasta aquí Venga y disfrute de las cosas buenas El bello paisaje que tiene Ibicui Si vieras que lindo Al car en la tarde, se adueña el silencio Para despedir Tras el horizonte parece que besa El sol a las aguas del puerto Ibicui Así lo describo con esta guitarra El bello paisaje que iban en cuerdas El bello paisaje que tiene Ibicui Calle de arena Calle de arena Por siempre mi canto Te nombro Ibicui Casitas lindas Calle de arena Por siempre mi canto Te nombro ibicui 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 Porque eso no ele tengan Las aguas